Por otra parte, el Colegio Dominicano de Notarios celebró este lunes su 52 aniversario con una Eucaristía en la Catedral Primada de América, en la cual se destacó la utilidad de la Ley del Notario 140-15. El presidente del gremio, Pedro Rodríguez Montero, manifestó la importancia de la normativa considerada como esencial para la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional del país. Lo primero, ya tomamos la medida del papel notarial de seguridad, y ya se está implementando el papel y está dando buenos frutos. Y lo segundo es que, como dice el artículo 7 de la Ley 140-15, nosotros como Colegio Dominicano de Notarios tenemos la supervisión y lo estamos haciendo de manera paulatina a nivel nacional en todas las filiales. El actor religioso contó con la presencia de representantes de las instituciones, funcionarios y personalidades de los poredes del Estado.